En un hecho histórico, anoche el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación que ampliará la atención de salud a millones de estadounidenses. Veamos más detalles. La reforma al sistema de salud del presidente Barack Obama al fin fue aprobada luego de un conflictivo año entre demócratas y republicanos. La votación en la Cámara de Representantes fue de 219 votos a favor, 212 en contra, marcando así la victoria de una lucha de muchos años por dar cobertura prácticamente universal de los servicios de salud de los Estados Unidos. El presidente Barack Obama celebró este gran logro de su gobierno. Esta noche, en momentos en que había quienes decían que esto no era posible, nos hemos puesto por encima de la politiquería, le hemos puesto freno a los intereses especiales, no cedimos ante la desconfianza, el cinismo o el miedo y en lugar de eso demostramos que seguimos siendo un pueblo capaz de lograr grandes cosas, de encarar nuestros mayores retos. Demostramos que este gobierno, un gobierno del pueblo y para el pueblo, aún trabaja para el pueblo. El mandatario agradeció a los miembros del Congreso que trabajaron arduamente para hacer que la reforma de salud fuera posible. Obama recalcó que la histórica aprobación de la reforma es una victoria para el pueblo estadounidense. Esta votación de hoy no es una victoria para ningún partido, es una victoria para la gente, para el pueblo estadounidense y es una victoria para el sentido común. Señaló además que la reforma le pone fin a los abusos de las aseguradoras de salud, por lo que es la mayor protección que se le ha dado al consumidor. La iniciativa irá ahora a manos del presidente para que la promulgue con su firma. La aprobación presidencial extenderá la cobertura de salud a 32 millones de estadounidenses que carecen de esta. Prohibirá que las aseguradoras nieguen la protección a personas que padecen problemas médicos anteriores y reducirá los déficits por unos 138 mil millones de dólares en una década. Gracias.